El gobernador Marco Mena entregó este jueves en el municipio de Apisaco 1,126 becas más del componente Tuprepa terminada 2019, luego de haber otorgado los apoyos en Zacatelco y Tlaxcala Capital en semanas anteriores. Marco Mena reiteró que el sistema estatal de becas se creó para reconocer el mérito y esfuerzo de estudiantes destacados y se consolida como el más grande de la historia de Tlaxcala. Muchas personas no creían que nosotros íbamos a ser capaces de poner en marcha un sistema de esta naturaleza, pero aquí está, lo estamos presentando y no solamente eso, sino estamos entregando cada uno de sus componentes. El gobernador Mena anunció que la administración estatal sostiene pláticas con la Embajada de España en México para afinar el esquema de apoyo para que jóvenes destacados accedan a becas en ese país europeo. Hace poco vino el embajador de España en México y la próxima semana tenemos reunión en la Embajada de España para ir afinando lo necesario para que podamos también disponer de becas para tlaxcaltecas en España. Vamos a seguir fortaleciendo el componente internacional del sistema estatal de becas. Marco Mena resaltó que actualmente los jóvenes pueden acceder a los componentes Tuprepa terminada, beca tecnológica y universitaria, beca Los Mejores Mil y a la beca gobernador. Además, existen opciones para que estudien programas de posgrado en China y se abrió el Centro Education USA Tlaxcala, donde pueden solicitar información sobre cuáles son las opciones para continuar sus estudios en Estados Unidos. Además de establecer acercamientos con la Universidad de Chicago para que estudiantes de la entidad continúen su formación académica en esta institución. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, detalló que la beca consiste en la entrega de 3.500 pesos para mujeres y 3.000 pesos para hombres. Todos son jóvenes que nos hacen albergar esperanzas de que una sociedad desarrollada y en permanente progreso es posible, porque ustedes con su talento y su capacidad de superar obstáculos y terminar sus estudios con excelente promedio, van a ser quienes tomen las decisiones para bien de la sociedad muy pronto. En representación de los alumnos beneficiados, Danitza Baez, de Tetla de la Solidaridad, quien culminó sus estudios con un promedio de 10 en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Nº 212, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado para respaldar a los estudiantes laxcaltecas a través de la beca Tu Prepa Terminada. Quiero mencionar también que este beneficio es importante, porque nos da un gran aporte para nuestra inversión en nuestra vida académica, que para muchos de nosotros es la continuación de formarnos como personas competentes para mejorar esta sociedad. El gobernador Marco Mena entregó 1.126 becas a estudiantes de los municipios de Apisaco, Yauquemecan, Zompantepec, Xalostoc, Tlaxco y Tetla, de las cuales 712 fueron mujeres y 414 hombres. A Anurales, Ahora Noticias. Entonces, gracias. Gracias. Gracias por ver el video